Pero realmente, ¿cómo es tu día a día lidiar con esta situación? Que nos pueda arreglar unas palabras. Siempre igual, lo mismo. Siempre igual, en la mañana que te levantas, ¿qué sientes cuando despiertas en la mañana? Bueno, hoy vinimos hasta la comunidad de Cordoncillos, municipio de Valladolid, en el departamento de la Elpira. Y venimos justamente por un caso muy especial de estos jóvenes, bueno, prácticamente niños, tienen 16 años, que tienen un problema en la piel, que los habitantes de esta aldea le llaman piel de pescado. Pero vamos a dejar que sea su madre quien nos explique la situación, y pues esperamos que este video lo vean bastantes personas y les podamos apoyar. Les pedimos que lo compartan de antemano, y que el que pueda apoyar, pues, se lo haga. ¿Cómo es su nombre, madrecita? Lidia Sánchez. Lidia. Lidia Sánchez. Y el nombre del muchacho? Samir Alfaro. Samir Alfaro. Y el de la muchacha? Cruz Olivia. Cruz Olivia. ¿Cuántos años tienen ellos? Este tiene 16. 16 años. ¿Y ella? Creo que tiene como 32. 32 años. Sí. Muy bien. Yo sé que es un problema muy delicado, y me imagino que usted incurre en muchos gastos. Sí. Nos puede explicar cómo ha sido toda la trayectoria de su vida, cómo ha hecho para poder sobrellevar este caso. Está bien duro, cómo va siendo para comprarle la medicina, crema. Crema. Porque ellos crema, si les he comprado medicina, pero lo más crema, siete pacas. Crema. Más o menos cuánto cuestan esas cremas, y esas hay que estarlas aplicando permanentemente. Sí. Hay unas que son, se las dan en el centro, y unas pastitas, porque siete niños, porque es que hay una, se les hace partidurita, y le dan estas pastas en el centro, pero cuando no hay que comprarla. Sí, muy bien. ¿Y usted es familia de escasos recursos económicos? Ajá. Pobre, pues sí, les va gustando para... Sí, como todas las familias en Lempira siempre tenemos limitaciones, unos más que otros, y otros que... Vamos sobrellevando, pero cuando hay oportunidad de apoyar, pues... Y los Lempireños tenemos algo que siempre somos bastante solidarios con nuestra gente. Y este video lo van a ver mucha gente que está en Estados Unidos, incluso gente que es de aquí, de Cordoncillos, y de otros municipios, y sé que va a llegar esa ayuda. Me gustaría que nos regalaran su número de teléfono, que lo digan. ¿Ustedes tienen? ¿Ellos tienen? ¿Los dos tienen? ¿Los dos tienen? ¿Los dos tienen? ¿Los tienen el número 6 de teléfono? ¿Ellas ahí se ingran en ver cositas en teléfono? Esa es la diversión de ellas. ¿La diversión de ellas? ¿De el hipoteco? Sí. La diversión de ellos de... ¿Ese número de teléfono tiene WhatsApp? ¿Tienen? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque normalmente los donantes lo hacen a través de remesas. De remesas. Entonces ellos escriben al número de WhatsApp, te contactan y luego... Sí. ¿Así hemos trabajado? ¿Así han trabajado? Sí. ¿Si tiene algún número de cuenta de banco o de alguna cooperativa local? Sí, es un poquito, es una cooperativa regional de Baja y Bota. Yo creo que ahí está. Sí. Hay mucha ansiedad. Tal vez la pudiéramos brindar también. Sí. Despuésito. Bueno, la vamos a dejar ahí en la descripción del video. Sí. Para los amigos y amigas que deseen donar. Así nos decían nosotros ya tiempos, mire, que pidiéramos ayuda. Ah, ¿por qué tanta gente quiere que le ayudamos? Así es. Pero uno como no, tiene nada de experiencia de... Sí, así es. Así es. Bueno, y aquí el caso más delicado es el de ella. El de ella. ¿Será que puedo dirigirme a ella? Tal vez. Si no tiene pena, tal vez me puedo acercar un poquito con la cámara. Acerco. Sí. No tenga pena. No tenga pena. Créame que... No, sí, que a usted. Sí, créame que esto es para que la gente que va a ver este video. Sí, sí, yo te voy a meterle, le voy a contar. Como miramos así, vimos, había dos baroncitos. Así es. Sí, idéntico. Venga por acá, salí. Había dos baroncitos. Mire, le dice, está, no sé qué, yo mire, papá, le iba a la otra vez. Mire que el papá ahí estaba con los dos mismos, idéntico. Y le estaban tomando así como estábile usted. Así es. Y le decían a los niños que ellos no picaban la piel a la cabra. Entonces, es idéntico. Es que es un sufrimiento. Sí, bueno, me voy a acercar para que la gente vea cómo es la situación de ellas. Y yo sé que es un sufrimiento. Bueno, no estaría de más preguntarle cómo se siente. Pero realmente, ¿cómo es tu día a día lidiar con esta situación? Que nos puede arreglar unas palabras. Siempre igual, es lo mismo. Siempre igual. En la mañana que te levantas, ¿qué sientes cuando despiertas en la mañana? Yo me siento bien. ¿Te sientes bien? ¿No sientes que te pica la piel? No, porque solo el sol es que me cae más. Al salir al sol es que me cae más. También tiene problemas en los ojos. ¿Alguna vez ha visitado a un médico? Porque ese ya sería otro problema. Le habíamos llevado, pero no. Podría mostrarnos tus brazos. Podría extender tus brazos para que vean, miren. Aquí, bueno, las madres de ellos dicen que se llama piel de pescado. Así le nombran. Así le nombran. Realmente se ve como que son escamas. Se ve como que son escamas, realmente. Sí. Es un problema bastante delicado. ¿Alguna vez han ido a algún doctor y se les ha dado algún... Sí, siempre les han dado así de... ¿Pero les han dicho que esto tiene curación o...? Sí, aquí hay que tener medicamentos como crema, dices, ¿no? Lo que podría ser que sí haya algún tipo de curación para mejorar la situación. Tiene que ver. Sí. Entonces, para todos los amigos que están viendo el video, si alguien sabe de alguna cura, de alguna medicina para este tipo de enfermedad, pues que nos lo hagan saber, ¿verdad? Yo sé que ahora la medicina está bastante avanzada. Sí, está bastante avanzada la medicina. Bueno, Samir, ¿ya tienes el número de teléfono? Sí, sí, el número de teléfono. Díganme aquí para la silla ni yo. Está viendo los mensajes de las muchachas ahí. Vénganse para acá. Bueno, aquí está el número. ¿Será que el número sería...? Vamos a anotar, vamos a darle un mensajito ahí, por favor. 9853. 9853. 0774. Ah, 9853. 0774. Sería el número de Samir. A ese número nos podrían, les podrían hacer llegar cualquier tipo de donación. Y Samir, tal vez, si me permites también, este, que podamos ver tu brazo. Sí. Miren el brazo de Samir. Y el aspecto que tiene, su piel. Y definitivamente se le siente, al tocarlo se le siente como escama. Áspera. Áspera, como escama. Y esa piel me imagino que se va cayendo, se va cayendo. Luego sale otra. Le veo que ahí es lo que es la calor, si le puede. Sí, y miren los pies. Miren los pies como los tiene también. Me imagino que ella los tiene igual. Sí, igual. Sí, igual. Sí. Es una situación bastante delicada. Sí, sí. Delicada. Que también hay que llevarlo mucho tacto. Yo sé que usted tal vez ha sufrido muchísimo por esto. Mira, si yo nosotros estoy hipótesis, a este cuando lo teníamos chiquito. Ay, Dios querido, Dios lo van a querer. Porque ahí ves que la gente uno lo expone. Sí, le expone. Pero no, el día querido, Dios lo van a querer. ¿Qué es para que los hagan amandaditos? No hace falta, fíjate, los niños que se han incapacitado. Uno siempre... Es un gran ejemplo. ¿Es un gran ejemplo? Sí. Es un gran ejemplo para... Y para uno, el papá también, a ver si uno tiene... Pues sí, que no, reunía con los hijos y que él los hizo. Es una bendición para ustedes. Es una bendición, sí. Y Samir, ¿y tú cómo te sientes? ¿Deseas algún día poder... Alentar, cambiar de esa situación? Sí, yo siento. Entonces, Samir tiene 16 años y... O Dalia, no. Cruz Olivia. Cruz Olivia, tiene 32 años. 32 años. 32 años. Muy bien, entonces, sí. Vamos a dejar esos datos ahí para todos los amigos que deseen apoyar. Ellos viven aquí en la aldea de Cordoncillos. Pueden venir personalmente a dejar sus donaciones y también pueden hacerlo a través del número de WhatsApp que ya lo dejamos ahí. Y también vamos a dejar en la descripción el número de cuenta de Cooperativa Río Grande. Sí, el papá de ahí tiene el número de WhatsApp también. Ok. Muy bien. Y bueno, es un caso que hicimos venir a documentar a petición también de un seguidor de la página que está en Estados Unidos. Que conocí el caso y que vio también videos en la página y cómo se le ayuda a la gente, cómo salen donaciones a través de esos videos. Sí, salen. Así es. Bueno, algún mensaje, algún último mensaje que quiera dejar ahí para todas las personas que van a ver este video. Usted como mamá, si ha sufrido mucho con estos niños. Desea pues que le ayuden con los niños que tienen capacitados. Porque el mejor no es que no puede. Así es. Sí, no puede parar. Y siempre hay gente de buen corazón. Es un lugar, va. Sí, hay gente de buen corazón. Sí, hay gente de buen corazón. Sí, hay gente de buen corazón. Hay gente de buen corazón. Y en nombre de Dios que sí vamos a... Bye. Que sí va a llegar ayuda. Bye. Muchas gracias a ustedes y a los niños que nos dieron la oportunidad de poder hablar con ellos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Sí. Sí. Igual ella. Bueno, y aquí estamos en la casa de la abuelita. Ustedes frecuentemente vienen a visitar a sus abuelitas. Sí, es que yo me vengo a quedar con ellos. ¿Usted le viene a hacer compañía a ella? Sí, yo. Qué bien, qué bien. Todos los días viene. Todos los días. Qué bien. Excelente. ¿Sí la encontraste, Samir? Esta es. Ah, sí. Ahí dale. Tocala. Sí. Donde dice curándole empilas y dale a seguir. Allí va a salir el video. Sí. Para que lo estén monitoreando. Sí. Bueno. Está en el momento, ¿sale? No, estoy llamando mal. No, está en el momento. Pues yo voy ya porque es el día de la... Pues vamos a ir a... Vamos a ir a... Vamos a ir ahí a la... Por Perín. ¿Entra? Mañana vamos a ir abajo. No, está en el momento. Ah, mami. Mañana otra para por el café. ¿No tienes bien? No, está en el momento. No, está en el momento. Bueno, ya estamos ahorita en la casa de la abuelita. Sí. En el caso de ellos. Sí. Vamos a ir a la casa de la mamá. Es que le eche ya de ahí. No, no, no. No, no. Muchas gracias y denle en compartir al video. No, no. No, no.